Encajado entre peñas y rodeado de alledos y robledales, se encuentra el pequeño pueblo de Tobía, una de las localidades que conforman la subcomarca del Alto Najerilla. Bañado por las aguas del río Tobía y vigilado desde lo alto por el roble de las once, este pueblo riojano tiene a la ganadería y la caza como principales fuentes de riqueza. A lo largo del año recibe la visita de muchos cazadores y amantes de la naturaleza. Además de cuidar de su entorno, Tobía también muestra vocación por mimar sus tradiciones. Con la ayuda de varios de los antiguos danzadores, en Tobía se están recuperando las danzas que dejaron de bailarse en los años 60. El objetivo es que ahora como entonces, los troqueaos formen parte importante de las fiestas de gracias en agosto y las de la patrona Santa Lucía en diciembre. En la memoria de los viejos danzadores están grabadas imágenes de juventud, de danzas y de música, como lo está en la memoria de Amador Alonso el proceso de elaboración de los palos para los troqueaos. Pasado, presente y futuro, se dan la mano. Gracias. 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 Gracias.